Un avión de la Patrulla Marítima de la Guardia Civil que se encuentra participando en la operación Aeneas de la Agencia Europea Frontex ha localizado y coordinado el rescate de dos náufragos en aguas del mar Jónico. Pasado 27 de junio a las 8 y 12 el avión de la Guardia Civil que se encontraba realizando una misión de patrulla detectó a unas 20 millas al sureste de la costa italiana un eco radar apenas identificable que resultó ser un objeto flotante que permanecía inmóvil. El objetivo en cuestión era una embarcación hinchable de goma tipo Zodiac de unos 2 metros de eslora con otras varias pequeñas estructuras flotantes alrededor sin ningún tipo de motorización y sobre la que yacían dos cuerpos semidesnudos e inmóviles. El avión de la Guardia Civil procedió a lanzar un aviso facilitando la posición de los náufragos respondiendo a la llamada una patrullera de la Guardia de Finanza que se encontraba a 15 millas de su posición. La patrullera de la Guardia de Finanza, una vez rescatados, confirmó que las dos personas rescatadas son dos varones adultos de procedencia europea que llevan varios días a la deriva en el mar y que están muy débiles y presentan diversos problemas de salud como consecuencia de su carencia total de alimentos y abrigo. La Guardia Civil viene participando desde hace años en operaciones de la agencia europea Frontex poniendo a disposición de la misma los aviones de patrulla marítima de la Guardia Civil así como medios personales y materiales para la lucha contra el tráfico ilegal de seres humanos. ¡Gracias por ver el video!